Más que perros y gatos es el primer programa para la televisión de la Fundación Affinity y está protagonizado por los mejores amigos del hombre. Aprenderás técnicas de adiestramiento para practicar con tu mascota. El adiestramiento positivo implica la utilización de refuerzos positivos, que no es ni más ni menos aquello que el perro le gusta. Puede ser comida, puede ser caricias, puede ser juego. Los consejos de nuestro veterinario despejarán tus dudas más importantes. El microchip es un pequeño aparato de milímetros que lleva un código numérico. Te presentaremos razas emblemáticas y sus curiosidades. Tampoco olvidaremos la alimentación y los cuidados imprescindibles. Verás muchas de las labores que pueden desempeñar estos animales ayudando y colaborando con el ser humano. Muy bien. Y nuestros invitados nos contarán por qué ellos nunca los abandonarían. Muchísimas penas, de verdad, me las quita. Me da cariño a cambio de nada. Tenemos que difundir el mensaje de que una mascota no es un juguete. Y es que ellos son más que perros y gatos. Los domingos a las 7 en la 2 de Televisión Española. Y si no llegas a tiempo, lo puedes volver a ver los martes a las 8 y media.